Hola amigos del grupo, nos encontramos en la institución educativa en la parte superior de los ciudadanos, en el grupo 8 de julio. Hoy haremos una escultura de cartón piedra con mis compañeros Samuel, Diego y Mateo. El grado. El grado de hoy. El proyecto de los pedazos. Con nuestro maestro, Camila. Los materiales son. Harto pan, cinta, periódico. Para la primera etapa, iniciemos. Todos por favor nos siguen. Podemos el periódico y lo realizamos así. Hacemos volar el periódico y lo desabocamos. Ya. Muy bien. Todos por favor, muy bien. Como pueden ver, ya lo acabamos del periódico. Luego vamos a empezar a moldear el periódico. De la siguiente forma. Y vamos colocando un relleno de las formas. Yo compañero, vamos colocando las cintas para luego encintar y ir creando formas básicas para dar la estructura de nuestra estructura. ¿Ya lo están haciendo? Sí. Como arepita. Mareta. Lo vamos rellenando. Hacemos esas cabezas precolombinas. Vamos a hacer una estructura inspirada en la cultura San Agustín. ¿Por algo? Pre-colombina. Vamos. Vamos a hacer esta forma, la vamos rellenando así, la vamos rellenando. Prego, perdón, esta otra forma y les andruciamo. Y les andruciamo. Y le dejamos un espacio en la base para el cuero. Mientras le vamos poniendo la cinta, vamos modelando más la forma. Hicimos una rata la vez. Entonces, la forma de arriba es más ancha y abajo es más estrecha. Luego, con unas tijeras. Ligeras. Continuemos. Ligeras. Gracias. La base la controlamos un poquito para hacerle espacio al cuello. Le vamos a hacer todo el torso a manera de busto. El busto en escultura es una forma muy utilizada para crear personajes. La abrimos de la siguiente manera. Luego, hacemos el cuello con más periódico alargado. Y se la convierte en forma. Haciendo esta forma. Y también lo ensaluzamos con nuestra forma. De esta manera. Todo con papel reciclado. Muy bien. ¿Ustedes están haciendo esto? ¿Ustedes están haciendo esto? ¿Ustedes están haciendo esto? Continuemos. Ligamos. Una forma básica para el cuello. Voy a aportar estos anunos con periódico. Eso. ¿Ustedes están haciendo esto? Gracias.